Muchas gracias por su atención, noticias, como siempre aquí en Sintesis, el noticiero listo ya para empezar a informarle todo lo que ha pasado. Acompáñenos, hay mucho de qué hablar. Inició la aplicación de la segunda dosis contra COVID-19 para adultos de los asilos que hay en la ciudad de Tijuana. Desmienten, no es esencial el argumento de querer cruzar para vacunarse en los Estados Unidos. No es cierto para que no lo intente. Autoridades educativas se preparan para el momento en que, por fin, se determine el regreso a clases de forma presencial. Se ve con mucho optimismo, con buenos ojos, si no es para menos, el hecho de que ya están acudiendo a vacunar a los abuelitos, a los adultos mayores, en las casas de asistencia, en los asilos. No hay que llevarlos, no hay que moverlos. Algunos sufrirían en caso de moverlos o de intentarlo. Así que COVID-19 se combate directamente en los asilos ya en este momento en Baja California. Este jueves se llevó a cabo la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid para adultos mayores que viven en asilos de Tijuana. Personal de la Secretaría de Salud aplicó el viral directamente en los asilos. Estamos en el día número 44, en la que nos están aplicando la segunda dosis de la vacuna de Sinovac, aplicada en tiempo y forma, gracias a las autoridades sanitarias y gracias a los medios de comunicación por el apoyo. En la primera semana de abril se aplicó a 33 estancias para adultos mayores aquí en la ciudad de Tijuana, que están esperando su segunda dosis. El día de hoy reanudaron con la vacunación, somos de los primeros que nos están reanudando la segunda dosis y ahora sí, como dicen, misión cumplida. Representantes informaron que son 33 casas hogares en la ciudad que cuentan con alrededor de 700 adultos y personal que los cuida, mismos que estarán recibiendo la segunda dosis en los próximos días. Ha valido la pena después de casi año y medio de estarnos cuidando, pues que ahora nuestros adultos mayores ya estén vacunados. En un par de semanas más, pues vamos a poder agendar visita con sus familiares para que puedan verlos. Muchos de ellos mueren por verlos, aunque todavía con sus restricciones, sus limitantes, pero por lo menos van a estar ya un poquito más cerca de ellos, que ese es el mejor medicamento para los adultos mayores. El personal de los asilos pidió a las autoridades llevar directamente las vacunas a los adultos hasta el lugar, ya que les habían informado que sería necesario que acudieran a los centros de vacunación para la segunda dosis, negándose ante el riesgo que representa mover a las personas adultas, además de que un gran número se encuentran en cama. Sí, 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 estábamos muy preocupados por eso, porque pasaban los días, pasaban las semanas y la primera información que nos llegó el lunes, que estábamos dándole seguimiento de la fecha, nos dicen que ya no iban a asistir a las estancias a vacunar, que fuéramos a llevarlos a los puntos de vacunación masiva. Y pues sí, es medio complicado, como ustedes ven, hay muchos abuelitos que casi no se mueven, otros que tenemos en cama, pues sí, es medio complicado llevarlos hasta allá, pero pues gracias a Dios ya vinieron, las autoridades nos escucharon y aquí están, y aquí estamos dándole seguimiento. Cuatro asilos de los 33 que existen en Tijuana fueron visitados durante este día por el personal médico. Se espera que durante los próximos días acudan al resto de las casas hogar para poder inmunizar a los empleados y a los adultos mayores. Para Cíntesis y Noticias, Salvador Corbera. Bueno, pues es positivo como usted lo ve. Y mire, ¿cómo va hasta el momento el ritmo de vacunación? 235 mil 894 adultos mayores con el esquema de vacunación contra COVID-19 ya está completo. Esto es de los 260 mil 920 que se aplicaron la primera dosis. De acuerdo con la información presentada en conferencia de prensa por el titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, hasta el corte se han vacunado en Tijuana 90 mil 472 adultos mayores que ya cuentan con el esquema completo. Las autoridades convocan a todos los ciudadanos que van a recibir la segunda dosis a acudir a los centros de vacunación. En el municipio de Mexicali se han vacunado 87 mil 72 personas, de las cuales se han aplicado 77 mil 576 segundas dosis de las vacunas contra este letal virus. En el puerto de Ensenada se ha aplicado la segunda dosis a 38 mil 266 de los 37 mil 297 adultos mayores que se han vacunado. Por su parte, en Tecate, son 9 mil 678 los que ya cumplen con el esquema completo de vacunación. En total, hasta este jueves, la cifra global es de 151 mil 272 adultos de 50 a 59 años vacunados en primera dosis. Esto es información oficial. Desglosado, así como se lo voy a decir a usted, 85 mil 977 en Tijuana, 8 mil 145 en Tecate, 21 mil en Rosarito y 30 mil en Ensenada. El exhorto es a la población de 50 a 59 años a seguir con el registro del enlace que presentó la Secretaría de Salud para así llevar una adecuada aplicación de la vacuna. El jueves 20 de mayo continuó la vacunación para los adultos de 50 a 59 años para la aplicación de la primera dosis de Pfizer, así como la segunda de Sinovac, para personas de 60 y más. En los mismos tres puntos, en los mismos tres puntos, UABC Campus Otay, el Instituto de Movilidad Sustentable y la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. El miércoles culminó la jornada de vacunación contra COVID-19 en Tijuana con la aplicación de 4 mil 726 dosis de Pfizer y 324 de Sinovac en la UABC. En el IMOS, 2 mil 43 dosis de Pfizer, 156 de Sinovac, 2 mil 535 de Pfizer y 221 de Sinovac en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. 50 a 59 es la edad de quienes se han vacunado. Aquellos que no han ido, no dejen de ir, no extinguen, no termina su derecho a hacerlo. Vayan y serán vacunados. No dejen de vacunarse. Va muy bien. Súmese a la lista de quienes ya están vacunados en Baja California. Pausa y volvemos. Bueno, pues, mire, es bien interesante, viendo las cifras que hace un instante manejamos, las cifras que ya aquí platicamos, de toda la vacunación, muy bien todo, o sea, empezamos en Baja California con traspiés, digo, hasta en las fiestas, ¿no? Cuando son muchos los invitados, el empiezo, el arranque es complicado, ya cuando todo el mundo está bailando, todo marcha de maravilla. Es importante esa parte, que no crean los que no fueron a vacunarse, que ya se pasó el tiempo, nada que ver con eso. 50 a 59, vaya a vacunarse, o lleve a su familiar si requiere de alguna asistencia por salud, por seguridad, simplemente por compañía, llévelo, vaya. Porque sí deben vacunarse. Es satisfactorio ver que a nivel mundial la cifra global de personas que han tenido alguna reacción es mínima, prácticamente nula. Vaya, si existe, pero la proporción no pinta. Esto es parte de los esfuerzos de cualquier proceso epidemiológico en el mundo. Vaya y diga la verdad de sus padecimientos para que le apliquen la vacuna con seguridad o no, si no es candidato. Yo quedé impactado con esta noticia. Impactado es poco. ¿Cuántas películas hemos visto sobre la vida de Ted Bundy, de Jeffrey Dahmer, del asesino del Zodiaco, del descuartizador de Boston, de Jack el Destripador, de Charles Manson? ¿Cuántas? Bueno, pues todas son una broma. Una broma. En México, un hombre de la tercera edad fue detenido. Ha confesado que a lo largo de su vida ha matado, hasta donde él se acuerda, a 30 mujeres. Tiene una lista escrita con los nombres y para que nos quede la sangre helada. Ahora, las autoridades han encontrado que, en efecto, los nombres sí corresponden a personas que, en las inmediaciones de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, desaparecieron sin dejar ningún rastro. Pero eso no es todo. Un equipo pericial inició la búsqueda pulgada a pulgada en la vivienda de este hombre, que a lo largo de varias décadas se dedicó a colocar capas de tierra con cemento para tapar los cuerpos que iba sepultando. Y, en efecto, han encontrado varios restos humanos. Se cree que sí hay elementos para pensar que, en efecto, la cifra de mujeres asesinadas puede llegar a 30 o más. De hecho, ya han encontrado una cantidad no vistantes, para un caso así, en México, de huesos correspondientes a diferentes personas. Estaríamos hablando del asesino serial más prolífico que se haya visto en nuestro país. Y que, repito, solo en lo que respecta al número de víctimas, está dejando en el olvido las historias de terror contadas por Hollywood, por libros y documentales en todo el mundo, por la cantidad de mujeres que pudo haber asesinado. Pero, increíblemente, sin que nadie, nadie se diera cuenta. ¡Helado! 30 mujeres. Nadie las extrañó, nadie lo detectó, a ninguna autoridad se le hizo raro. ¡Increíble! Regresando a la localidad. Mexicali sigue siendo semáforo naranja. Si la tendencia continúa a la alza, el municipio podría regresar a color rojo en el semáforo epidemiológico que marca esta llamada nueva normalidad. A pesar de que este jueves se redujeron los casos activos de COVID-19 en Mexicali, la capital de Baja California sigue ocupando el noveno lugar entre los municipios con el mayor número de contagios en el país. Así lo dio a conocer esta mañana el secretario de Salud en el estado, durante el informe diario que rinde con respecto al estatus de la pandemia en la entidad. Mexicali amaneció hoy con 320 casos activos, mientras que en el resto del estado la cifra es de 440. Veamos, Mexicali hoy con 320 casos activos, disminuyen en comparación con el día de ayer, Tijuana 102 casos activos, en Senada 13 casos activos, sube Rosarito 5, San Felipe 2, Tecate 2 y San Quintín 0. Casos activos en el estado 444 nuevamente, pero lo importante es que Mexicali disminuye su número de casos activos. En su reporte, el secretario de Salud informó que debido a que Mexicali sigue liderando al estado en todos los indicadores importantes en relación a contagios, el semáforo epidemiológico en el municipio se mantendrá en naranja, mientras que en el resto del estado seguirá en amarillo. Mexicali la está perdiendo y la está perdiendo para el estado. Entonces el escenario aquí lo que tenemos es que derivado de estos tres indicadores, los casos activos precisamente registrados en Mexicali, que siguen siendo los más numerosos de los municipios, derivado de su incidencia, que está cerca de 30 por 100 mil habitantes, que triplica, si no es que cuatriplica a otros municipios, y derivado de su tasa de reproducción efectiva, Mexicali y Baja California continúa en semáforo naranja con todas las restricciones que a la fecha tienen. Alonso Pérez Rico advirtió que si la situación en Mexicali no mejora y se mantiene una tendencia al alza en el número de nuevos contagios, no tendrán otra opción más que regresar a semáforo rojo. Por eso es necesario que los cachanillas no bajen la guardia y apliquen las medidas y protocolos sanitarios que se han venido recomendando durante el último año. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. En Mexicali hay la mayor tasa de transmisión, y esto genera el riesgo de cambiar a color rojo en el semáforo. 320 casos activos son muchos más de los que tiene Tijuana, que alcanza 102. 11 en Senada, 6 en Rosarito y 3 en San Felipe. Tecate y San Quintín también, 3 muy tranquilos. Los mexicanos, Mexicali es el punto. En las últimas 24 horas han fallecido 6 personas por COVID. Hoy la cifra ya es de 8.081 defunciones. Ponga mucha atención, esto es bien importante. Estados Unidos ha confirmado que hasta el 21 de julio será posible cruzar a viajes no esenciales. Ojo, es falso que personas que vivan en México pueden llegar a la frontera para decir que quieren vacunarse y con ello hacer esencial su cruce a los Estados Unidos. Es falso, le vamos a dar más detalles. Lo cierto es que hasta hoy ya van 14 meses continuos, 14 de estas restricciones de viaje no esencial por las fronteras terrestres. Una vez más, los Estados Unidos se ven obligados a prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza por lo menos hasta el 21 de junio. Los estados en la frontera con México están activamente vacunando a sus respectivas poblaciones contra el COVID-19. Esperando que dentro de poco se llegue a un mínimo recomendado por los centros de control de enfermedades, el gobierno de Estados Unidos continuará coordinando con el gobierno de México, buscando identificar la forma más expedita para relajar las restricciones tan pronto como las condiciones lo permitan. Bueno, reiteramos, el CBP, que es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, lo dice oficialmente, no intente cruzar y tampoco es cierto que si usted lo hace o lo trata de hacer con el argumento de que su cruce es esencial, se lo van a permitir, es falso. Así que, si los americanos lo hacen, pues lo tienen que hacer porque es su derecho, al igual que los emigrados o residentes permanentes turistas no tienen derecho de cruzar a vacunarse, mucho menos llegar con descaro a decir en la garita que eso pretenden. Por ahí se han publicado versiones que así lo apuntan, falso de toda falsedad, considérelo porque de lo contrario estaría en riesgo hasta de perder la visa o mínimo sufrir una amonestación. Vamos a una breve pausa y volvemos. Es muy importante esto que acabamos de precisar porque, caray, si publicaron por ahí, es esencial, ven a vacunarte y si hay gente que ha llegado, ¿a dónde va a vacunarme y por qué vacunarse? No, mentira, no les crea estas versiones. Digo, no sabemos si fue de mala fe o por confusión quien ha publicado eso, pero es falso, no lo haga, no lo intente. Si usted no es un ciudadano estadounidense o un residente permanente, es decir, que tenga derecho a la vida estadounidense y paga impuestos allá, no tiene derecho a ir a pedir las vacunas que son parte del sistema de salud de Estados Unidos. ¿Qué han aparecido? Fotografías de actores, gente del deporte, cantantes famosos que presumen haberse ido a vacunar, pues será su problema. ¿Habrán violado la ley? Quién sabe, porque algunos tienen doble nacionalidad, otros cuentan con visa especial de trabajo allá, o simplemente blofean, o sí se la jugaron a lo mejor y están ahí de presumidos con algo que no es legal. No se sabe, pero no se arriesgue puntualmente, lo dijo ya la autoridad. No hay permisos ni para cruzar con ese pretexto y mucho menos para ir a tratar de obtener la vacuna. Hasta el momento, en Estados Unidos, la vacuna no está a la venta. Quizá cuando esto ya sea parte de un sistema normal, como comprar vacunas o antibióticos, ya podamos hacerlo, pero hoy por hoy no, todavía no. Vea usted, ¡ay Dios mío! Este niño da una demostración de tener en sus pies esta cosa con la que nacen algunos seres humanos, la habilidad y el talento. No me diga que no lo intentó, no me diga que fue una casualidad. Clarito se ve cómo le mete la parte externa del pie en diagonal, cacheteando la pelota para buscar esa comba sin ángulo. Ahí está el Mbappé del futuro, seguramente. Doctora Melisa Camarillo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Esfera médica con estos sistemas avanzados de diagnóstico ruso que han sido el fin del sufrimiento para muchas personas. A ver, platíquenos, ¿qué sorpresa? Menopausia, osteoporosis, además del dolor y problemas emocionales, sobre todo en las mujeres por la actividad hormonal y el proceso cronológico, es algo que también con ustedes tiene un avanzado rango de éxito en su tratamiento. Platíquenos porque sin duda habrá muchos en el auditorio que digan, ahí tengo que ir yo a tratarme. Buenas noches. Sí, claro que sí, Alfredo. Buenas noches. Pues muchas gracias por el espacio nuevamente. Y sí, como bien dices, este tiempo cronológico que nos alcanza a las mujeres y también a los hombres, pero ahorita en particular que estamos hablando de la menopausia, pues la menopausia es justamente esa transición entre que la mujer deja de tener el periodo menstrual por más de un año que ya se considera menopausia y con esto vienen todos los síntomas que son muy molestos para nuestras mujeres, que son los bochornos, el insomnio, que tenemos caída de cabello, disminución del líbido, del apetito sexual, resequedad vaginal y con ello viene la depresión, vienen temas emocionales, por eso quisimos incluirlos también en este tema, porque es un síndrome donde efectivamente son muchos los síntomas y diferentes que puede presentar la paciente. No tienen que ser todos, porque cada mujer lo va a manifestar de forma diferente, pero justamente los sistemas rusos vienen a apoyar, a ser de gran apoyo en este tipo de pacientes que llevan años a lo mejor padeciendo la menopausia y no se les quita esos síntomas, que pensaron que tal vez iba a ser un año o dos años con los síntomas y qué pasa que a través del tiempo se está volviendo cada vez más crónico y lo que parecía un ciclo de cierre normal en la mujer, pues se vuelve un ciclo patológico y se vuelve un ciclo bastante molesto, ¿no? Entonces, pues que sepan que ya sin necesidad de hormonas, sin necesidad de químicos, sin necesidad de terapias sustitutivas, pueden tener cambios ya a normalizar nuevamente sus organismos, sus hormonas, para que nuevamente vuelvan a vivir su vida a como estaban antes de este ciclo que es la menopausia, porque ahora, hoy en día, pues los sistemas rusos avanzados, la tecnología médica es lo que nos permite, Alfredo. Oiga, aquí lo que me llama mucho la atención es cuando hablan de problemas emocionales y para quienes no somos médicos, nos sorprende que, bueno, a ver, que tiene que de relación un asunto emocional con sistemas de detección para dolor y para irregularidades en nuestros órganos, en nuestro cuerpo. A ver, explíquenos, porque nos causa una grata sorpresa, pero también curiosidad. Claro, pues en la medicina existe una ciencia que se llama psico-neuro-endocrino-inmunología. Quiere decir que desde la psique, es decir, nuestras ideas, nuestros pensamientos, alguna alteración que podamos tener a nivel emocional, mental, puede desordenar toda la parte nerviosa neurológica y esta, a su vez, puede desordenar la parte endocrino, que es todas las hormonas. En el tema de la menopausia eso sucede muy común y puede desordenar toda la parte inmunológica. Entonces, psico-neuro-endocrino-inmunología, toda la palabra que conlleva son diferentes partes o diferentes sistemas que se ven afectados tras una emoción, tras un estado depresivo, tras un estado donde las hormonas se irregularizaron y nos causaron un bloqueo, pues todo esto es lo que puede conllevar. Entonces, en el tema de la menopausia que hoy nos compete hablar de esto, pues justamente la mujer eso es lo que tiene, porque empieza, imagínate, es un estado donde ya no eres fértil para empezar, ya se acabó tu vida, bueno, así lo ven algunas mujeres, ya se acabó tu vida fértil, ya no puedes tener más hijos, ya se acabó el propósito del útero, en este caso, ¿no? Entonces, viene una depresión que a veces es inconsciente. Vienen las depresiones, la mujer se siente ya no satisfecha, ya no se siente en algunas partes útil, empieza a subir de peso, vienen los bochornos, si hay resequedad vaginal, pues la función también empieza a bajar la parte sexual y esto va generando una cascada tanto emocional que genera desórdenes en la psique, en la parte neurológica, en la parte endocrinológica y la paciente acaba con muchos problemas, manchas en la piel, bochornos, insuficiencias venosas en las piernas, caída de cabello. Entonces, es bien importante este padecimiento para la mujer, Alfredo, porque se acostumbran a vivir con estos padecimientos y muchas veces el tratamiento sustitutivo hormonal, pues no es para todas las mujeres o no se recomienda o simplemente esa mujer no quiere usar hormonas porque le parece muy agresivo para su organismo. Entonces, yo creo que ahí es donde los sistemas rusos nos vienen a hacer de gran apoyo para identificar de todo esto qué es lo que está bloqueado en esa mujer y a partir de ello corregirlo, darle un tratamiento sin hormonas, que sea totalmente no invasivo para la mujer y al cabo de seis semanas, ocho semanas, se vuelve a normalizar y a regularizar su ciclo, incluyendo temas depresivos, temas emocionales. Extraordinario, asombroso. Bueno, muchas gracias por explicarnos. El teléfono se ha puesto en pantalla, Esfera Médica se encuentra ubicado en Tijuana, en la zona Río, en un centro médico. Haga su cita y, como nos han platicado antes, desde el momento en que se lleva a cabo el sistema de diagnóstico, ya es posible iniciar un plan de tratamiento que no riñe con lo que usted hoy esté llevando a cabo. Lo puede llevar de forma paralela y medir pronto los resultados. Doctora Melisa Camarillo, muchas gracias al equipo de Esfera Médica. Muchas gracias, Alfredo. A toda tu querida audiencia, les mandamos un afectuoso saludo y solo recordando que este mes, todavía por apoyo al mes de la mamá, de la madre, para todas nuestras mujeres, tenemos un 20% de apoyo en lo que es su consulta, su investigación y su diagnóstico. Excelente. 20% otorga la Fundación Esfera Médica. Gracias y buenas noches. Gracias, Alfredo. Buenas noches. Vamos a una pausa. Tenemos más en síntesis. Bueno, pues ya con usted de regreso, gracias a las personas que se han comunicado, es importante la retroalimentación que recibimos en base a sus llamadas telefónicas. Hay muchos comentarios y muchas preguntas de la comunidad sobre el caso de Nailea, la mexicana tijuanense, la joven residente de la frontera que conduciendo en aparente estado de ebriedad, provocó la muerte de dos personas y lesiones en tres niños que están muy, muy delicados en los Estados Unidos. Bueno, hasta el momento, la situación es que ella permanece detenida. El domingo es un momento importante. El domingo es cuando se va a llevar a cabo la audiencia de vinculación. Y ahí, ¿qué procede? Bueno, pues el juez va a determinar si en efecto ella se queda para enfrentar el proceso detenida o su delito por el que la acusan se reclasifica y demostrando tener arraigo en Tijuana, que vive aquí, si se reclasifica, podría alcanzar libertad bajo fianza. Es interesante. Estaremos al pendiente para informarle a usted. Las autoridades educativas se preparan para llegar al momento en que se pueda regresar a clases de manera presencial. Frente a un posible regreso a clases de forma presencial, desde hace varias semanas las autoridades educativas trabajan en el tema, ya que al momento este dependerá de tres condicionantes. La vacunación de los maestros, el semáforo epidemiológico en verde y la voluntad de los padres de familia para llevar a los hijos a la escuela en plena confianza de los filtros sanitarios colocados en los planteles. La delegada de la Secretaría de Educación, Irma Martínez, destacó que además de los tres factores mencionados, se suma la condición en que se encuentran las escuelas, ya que un gran número de ellas han sido víctimas del vandalismo y robo, por lo que tendrán que ser rehabilitadas para poder recibir a los alumnos. Señaló que serán los próximos días cuando usted dé a conocer la ruta a seguir para este posible regreso a clases en Baja California. Cada estado de la República tiene sus particularidades, el nuestro pues ya tiene unas condiciones complicadas en la ciudad de Mexicali y con nosotros la cuestión del vandalismo, robo, etcétera, nos mantiene en otra situación donde tenemos decenas de escuelas que no están en condiciones de recibir a nuestros alumnos. La delegada invitó a los padres de familia a mantenerse tranquilos, ya que el regreso presencial será de forma escalonada y a través de un proceso paulatino, ya que la pandemia sigue activa y es indispensable evitar el aumento de contagios. No será abruptamente todas las escuelas del Estado o de Tijuana al mismo tiempo regresarán a clases, no. Este tiene que ser un proceso paulatino donde poco a poco vayamos regresando a escuela porque también tenemos que ir midiendo las situaciones que estos puedan generar. Recordemos que seguimos en la pandemia y lo que más nos interesa es disminuir el grado de contagio y de agresividad de la misma. Martínez aseguró que la principal preocupación de las autoridades educativas es la salud, tanto de los estudiantes como docentes y de los mismos padres de familia, por lo que es fundamental garantizarla con planteles aptos con filtros efectivos. Quiero primero agradecer y reconocer el esfuerzo extraordinario que han hecho durante esta pandemia de ayudarnos desde casa a que el proceso educativo no se detenga y pedirle su comprensión. Lo que más nos interesa a los que estamos enfrente de una responsabilidad educativa es la salud integral de sus hijos, de ustedes, de los docentes y eso debemos de garantizarlo teniendo escuelas limpias, sanitizadas. Y bien, recordará usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace algunos días el posible regreso a clases presenciales en todo México para el mes de junio. Sin embargo, las autoridades educativas en Baja California se encuentran a la espera de que las condiciones en el Estado sean más favorables. Aún no hay fecha definida para ello. Informo para Sintesis Noticias Yvonne Hernández. Maestros de la Zona 72 acudieron a la Secretaría de Educación en Tijuana en busca de una respuesta por la falta de pagos a docentes que a pesar de no recibir su salario continúan impartiendo clases en línea con sus propios recursos. Además de un problema por la falta de profesores al frente de los grupos. Julio César Correa, Secretario General de la Zona 72 indicó que son 18 maestros los que han tenido problemas con la recepción de sus pagos. Algunos inclusive, fíjense nada más desde cuándo están batallando, desde el año 2019. El día lunes a las 10 de la mañana nos citaron para revisar caso por caso y también tenemos un problema de que nos faltan maestros en algunas escuelas. Vienen también los directores de las escuelas a buscar también pues una respuesta de que se atienda a estos niños. Son un total de 163 niños que no tienen maestro. Les falta un maestro que les atienda, que les conteste, que les califique sus trabajos, que les dé retroalimentación de sus aprendizajes. No tienen esa figura. Los niños están ahora sí que a la deriva. Los directores se han encargado, han tratado de atenderlos enviándoles algunas actividades pero esta educación a distancia no es únicamente mandar actividades. Ocupa un acompañamiento, ocupan los niños que les indiquen en qué pueden mejorar, que les califiquen sus trabajos, que los motiven porque es algo muy complicado. El día lunes fíjense nada más lo que han batallado desde 2019. ¿Quién trabaja tanto tiempo sin pago, caray? Bueno, la candidata a la gubernatura del Estado, María del Pilar, recorrió el municipio de San Quintín y sus colonias. Ahí se reunió con vecinos, empresarios y maestros. Alejandra Camarena tiene más detalles. Como parte de su recorrido por el Estado para presentar sus propuestas y compromisos, la candidata a la gubernatura por Baja California de la coalición Juntos Haremos Historia, Marina del Pilar Olmeda, acompañada de su equipo de trabajo, presentó su plan de bienestar desde el pueblo más antiguo del Estado, El Rosario, justo en el sur profundo de San Quintín, en donde destacó que parte de sus propuestas son el apoyo a familias, el bienestar con perspectivas de género y el apoyo a grupos vulnerables. La candidata señaló que no puede haber desarrollo económico sin bienestar social. Vivienda digna, acceso a los servicios básicos de la vivienda, desnutrición en pobreza extrema, atención a adultos mayores, analfabetismo y acceso pleno a la educación básica y media superior. Debemos combatir las desigualdades y corregir las prácticas discriminatorias que obstaculizan el acceso a una vida digna de las personas que más lo necesitan, con un enfoque intercultural y con perspectiva de género, con énfasis en nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas, mayores, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres y hombres, migrantes, refugiados, campesinos, pueblos originarios, población afroamericana y la población LGBTTTI. Como parte de su recorrido, visitó Vicente Guerrero en el municipio de San Quintín, en donde se reunió con el Consejo Agrícola de Baja California, lugar en el que los miembros del consejo le externaron sus preocupaciones de agua potable y salud, en el que destacó la falta de un hospital general en el municipio, ya que el más cercano se encuentra a dos horas de distancia. El otro tema en San Quintín es la falta de agua. La falta de agua es histórica en San Quintín y ha limitado el crecimiento tanto productivo como de las comunidades. El abandono y sobre todo en esta zona. El abandono es, discúlpeme la palabra, pero es brutal. Tenemos más de 30 años de abandono. Entiendo que el nuevo gobierno tiene menos de año y medio y que es complicado resolverlo en ese tiempo, pero la verdad es que en esta zona ni siquiera le han hecho el intento. Es decir, hay un abandono en los servicios públicos terrible. Un ejemplo es Césped y le voy a dar un ejemplo de... Nosotros detectado pues es justamente el tema del drenaje, del agua y las desaladoras que urgen. Entendemos la importancia de traer agua para el desarrollo y para la productividad de la zona. Por eso estamos conscientes, y también hemos propuesto ya la desaladora para San Quintín. Por supuesto que lo haremos de manera transparente. Invitaremos la participación de la iniciativa privada para el desarrollo de estos temas. Si lo hacemos... Por ahí alguien me comentaba, pero es que es muy costoso, Marina. Es más costoso no hacerlo. Sin duda. Es más costoso no hacerlo y debemos de generar las estrategias y debemos de generar los mecanismos financieros para lograr tener y abatir el rezago que existe en esta problemática. Finalmente, entre gritos de apoyo y aplausos, la candidata fue recibida por el personal educativo de San Quintín, donde los maestros que integran el gremio de la docencia le externaron su preocupación para que el personal docente educativo pueda trabajar en las condiciones adecuadas, informó para síntesis Alejandra Camarena. La candidata a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, Marina del Pilar Ávila, presentó su plan para vivir en un estado con bienestar desde el Rosario en el sur profundo de San Quintín. Enfatizó que una de sus propuestas va enfocada en la seguridad de las mujeres bajacalifornianas. La candidata detalló que si el pueblo lo permite en su tiempo de gobierno va a trabajar en transporte público especial para las mujeres, los cuales van a contar con botones de pánico y mayor seguridad, incluyendo la designación de espacios seguros como los de Punto Naranja. pero en todo el Estado habrá tarjetas de descuento para madres solteras y en situación vulnerable. Con el propósito de otorgar descuentos y apoyos a la economía de madres solteras y mujeres en situación vulnerable, en coordinación con empresarios y bienes de bienes y servicios y con ello contribuir también a la reactivación económica de los comercios. Además, impulsaremos el sistema integral de movilidad para mujeres, la línea violeta, seguro y libre de violencia, con unidades que cuenten con personal capacitado y equipadas con videocámaras de vigilancia, así como botones de pánico enlazados con los C4 y C5. Para abatir la violencia contra las mujeres y en coordinación con los ayuntamientos del Estado, estableceremos la red estatal de refugios para mujeres, hijas e hijos víctimas de violencia, espacios seguros y anónimos para la atención integral de las familias. La candidata por la gobernatura de Baja California, Marina del Pilar, se reunió con el Consejo Agrícola del Estado en las instalaciones del Expo Fraser Growers ubicadas en Vicente Guerrero, en donde se llevaron a cabo los diálogos por el campo en Baja California. Durante la presentación, los miembros del Consejo le externaron su preocupación a la candidata ante la falta de un hospital general en el municipio y detallaron que el más cercano se ubica a dos horas de distancia. Por ello, se hace la petición de construir uno más en el municipio. La candidata respondió que esta es una de sus propuestas compromiso para la campaña. Tendrán el hospital tal como lo solicitaron. sin duda coincidimos en eso nosotros los empresarios los productores de San Quintín tienen una gran responsabilidad social y piensan primero en la calidad de vida de los habitantes de esta zona y la necesidad de la atención a servicios básicos como es el de salud. Hay un proyecto ya de 520 millones de pesos para el hospital general en esta zona del estado. Entiendo también que el Armando Ayala ya hay una inversión y un proyecto para San Quintín en materia hospitalaria de infraestructura hospitalaria que le seguiremos dando impulso porque durante los próximos tres años todavía trabajaremos en coordinación por esta zona Armando y yo quiero que sepan y darles la garantía que es una zona en el estado que quiero que queremos aportarle que queremos apoyar esa segunda de las momentos de una breve pausa volvemos con más fíjese que en cuestiones de el seguimiento al caso de Nailea la joven que está detenida por el choque este en el que fallecieron dos personas hay actualización un dato que le puedo decir es que la niña una de las niñas porque son tres los heridos por las quemaduras fueron llevados a Estados Unidos y una de las niñas se encuentra muy grave reportan su estado muy grave por las quemaduras que sufrió es que chocó la joven Nailea el auto de la familia que estaba esperando cruzar estaba en la fila para la garita y estaban ellos aquí ahí esperando y llegó ella con todo el choque provoca un incendio se quema el chofer se quema la esposa la abuelita de los niños alcanza a salir con lesiones no graves y saca a los niños sin embargo los niños ya se habían quemado sobreviven pero las quemaduras fueron graves especialmente repito en el caso de una chiquita una de las de las niñas y además se ha informado que no se le otorgó el perdón jurídicamente hablando de parte de los familiares ya oficialmente la familia negó el perdón Ana y Lea ese paso es importante porque los elementos del juicio implican resarcir el daño si ellos dicen que no lo perdonan no están resarcidos fin de semana en puerta como bien en las condiciones climáticas para las próximas horas aquí los detalles en el municipio de Tijuana este viernes se pronostican máximas de 19 y mínimas de 12 grados con cielo nublado el sábado se contemplan altas de 19 y bajas de 12 con cielo parcialmente nublado mientras que el domingo habrá cielo despejado con máximas de 20 y mínimas de 10 el lunes se registrarán altas de 24 y bajas de 11 con cielo despejado mientras que el martes habrá cielo parcialmente nublado con máximas de 26 y mínimas de 13 con nuestros vecinos en San Diego este viernes se registrarán máximas de 18 y mínimas de 13 el sábado altas de 17 y bajas de 12 con cielo parcialmente nublado en ambos días el domingo se pronostican máximas de 19 y mínimas de 11 con cielo despejado y así continuará el lunes con altas de 21 y bajas de 11 el martes se contemplan máximas de 22 y mínimas de 13 con cielo parcialmente nublado en el pueblo mágico de Tecate este viernes se pronostican altas de 18 y bajas de 8 con cielo nublado y así continuará el sábado con máximas de 19 grados y mínimas de 8 el domingo se contemplan altas de 25 y bajas de 7 y el lunes máximas de 31 y mínimas de 9 con cielo despejado en ambos días el martes se registrarán altas de 31 y bajas de 15 con cielo nublado en Mexicali este viernes se registrarán máximas de 28 y mínimas de 15 el sábado altas de 29 y bajas de 14 con cielo despejado en ambos días el domingo se contemplan máximas de 33 y mínimas de 14 con cielo despejado y así continuará el lunes con altas de 37 y bajas de 18 para el martes seguirá el día soleado con máximas de 40 y mínimas de 20 en playas de rosarito este viernes se pronostican altas de 16 y bajas de 13 con cielo nublado el sábado se registrarán máximas de 16 y mínimas de 13 con cielo parcialmente nublado mientras que el domingo habrá cielo despejado con altas de 16 y bajas de 12 el lunes seguirá el día soleado con máximas de 18 y mínimas de 12 mientras que el martes habrá cielo parcialmente nublado con altas de 19 y bajas de 14 y finalmente en el puerto de Ensenada este viernes se registrarán máximas de 18 y mínimas de 13 con cielo nublado el sábado se contemplarán altas de 19 y bajas de 12 con cielo parcialmente nublado mientras que el domingo habrá cielo despejado con máximas de 20 y mínimas de 9 el lunes se pronostican altas de 21 y bajas de 12 y el martes máximas de 22 y mínimas de 15 en ambos días se pronostica cielo parcialmente nublado en las últimas semanas las temperaturas en Mexicali han variado significativamente esta semana alcanzaron 36 grados centígrados sin embargo a partir del viernes y hasta el domingo el clima en Baja California va a mejorar con temperaturas máximas por debajo de los 30 grados centígrados el secretario técnico de protección civil René Rosado advirtió que a partir del jueves habrá fuertes vientos de hasta 50 kilómetros por hora el viernes se disipa el sistema de alta presión y vamos a tener un descenso en temperaturas el viernes se pronostican temperaturas de 29 grados centígrados al igual que el próximo sábado y domingo y viernes se están pronosticando la presencia de vientos que podrán alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora el capitán René Rosado que se han presentado en el municipio en las últimas semanas tienen que ver con el inicio de la temporada de huracanes en el océano pacífico temporada que arranca en mayo y concluye en octubre agregó que el pronóstico extendido del servicio meteorológico nacional advierte que en esta temporada se podrían presentar hasta 5 huracanes categoría 5 en el pacífico si van a impactar o no a baja california eso va a depender de su trayectoria estos cambios climáticos se están presentando debido a que hace dos semanas inicia en el pacífico la temporada de huracanes hay que considerar que ya es época de lluvias en el centro del país y en la región de nosotros típicamente se presentan estos cambios pueden llegar a presentarse en el pacífico al menos 5 huracanes categoría 5 y por lo menos número de 16 a 22 depresiones tropicales y en el caso particular de baja california bueno se le va dependiendo las trayectorias que ellos tomen pausa es breve ya volvemos fíjense que hijo estaba revisando la actualización de el tema de este asesino serial de este asesino serial de Atizapán le comento esto porque ha salido más información en este momento están confirmando las autoridades el hallazgo de muchos videos eso no se había revelado por ser de diferentes formatos tardaron un poco en recuperar los videos ya lo hicieron el hombre grababa los asesinatos decenas de videos en los que grababa cuando mataba a las mujeres en la lista hay más de 30 nombres él dice que la cuenta la perdió cuando llevaba 30 y siguió matando no hay ninguna duda de que era un asesino serial que estuvo activo por más de dos décadas de que mató a decenas de mujeres y de que incluso cometió actos de antropofagia o sea se comió algunos órganos humanos la información de méxico y el mundo en síntesis el subsecretario de salud hugo lópez gatel destacó que se tiene contemplado en los últimos días la aplicación de 600 a 800 mil dosis de vacunas diariamente con la finalidad de terminar el esquema de vacunación a finales de septiembre y principios de octubre destacó que dentro de los planes del gobierno federal se contempla que el esquema de vacunación se termine antes de que inicie la temporada de frío es decir debe concluir en el grupo de 18 y más a mediados de octubre lópez gatel ramírez dijo que se contemple iniciar con la vacunación de personas de 40 a 49 años a mediados de junio y prologándose hasta julio la oficina de las naciones unidas de servicios para proyectos un ops lanzó una nueva licitación para la contratación de un servicio especializado que ayude al proceso de comercialización del avión presidencial debido a que no ha sido vendido desde diciembre de 2018 a partir del acuerdo específico de colaboración que firmó en 2019 el gobierno de méxico a través de vanobras column ops este organismo de naciones unidas brinda asistencia técnica para entre otros proyectos la enajenación de la aeronave adquirida en 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón y utilizada oficialmente el 10 de febrero de 2016 al 30 de noviembre de 2018 por el expresidente Enrique Peña Nieto más de 25.6 millones de jóvenes están llamados a las urnas este 6 de junio en los comicios intermedios más grandes de la historia de México un voto considerado clave pero incierto por su aparente desinterés hacia la política aunque apoyan movimientos como el feminismo o la defensa del colectivo LGBT en 2018 muchos jóvenes acudieron a las urnas ilusionados ante el proyecto de Cuarta Transformación que encabezó Andrés Manuel López Obrador el actor presidente un hombre de 67 años que incluyó a este sector de la población en su discurso de campaña el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció este jueves el cierre de dos centros de detención de inmigrantes que están siendo investigados por supuestos maltratos el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro Mayorkas ordenó el servicio de inmigración y control de aduanas que rescinde inmediatamente el contrato con los dos centros implicados en los estados de Georgia y Massachusetts un ciclo se está formando en el Golfo de Bengala en el este de India arbitrieron los meteorólogos indios el jueves luego del paso del Tauktae la tormenta ciclónica más violenta de las últimas décadas del país que dejó al menos 110 muertos según el Departamento Meteorológico Indio la zona de depresión deberá formarse de aquí al sábado frente a las costas orientales de India Marruecos y el enclave español de Ceuta escenario de una entrada masiva de inmigrantes muchos de ellos devueltos inmediatamente la zona fronteriza entre Marruecos y el enclave español de Ceuta volvía a la calma este jueves luego de choques entre jóvenes que buscaban cruzar y la policía marroquí tras una noche agitada las calles de la población fronteriza de Castillejos lucían vacías las autoridades marroquíes evacuaron en autobuses a la multitud llegada hasta ahí soñando con un futuro mejor en Europa gracias cuídese mucho por la multitud